muy buenas qué tal bueno hoy quería compartir con vosotros cómo hacer un portillo como el que acabáis de ver simplemente con una estaca de castaño y un poco de alambre las herramientas que vamos a necesitar son simplemente una motosierra aunque bueno también podemos dejar un mejor acabado si tenemos una radial con disco de lija una escofina o también por ejemplo una cuchilla para pelar o para limpiar un poco bueno al final lo importante es la motosierra y luego pues otros complementos que tengamos lo que van a hacer es mejorar un poco el acabado pero no son necesarios lo primero que vamos a necesitar es un tronco que tenga el largo que vayamos a querer hacer nuestro portillo más o menos de ancho en este caso son unos 4 metros el sistema de bisagras que vamos a hacer realmente soporta el largo que queramos lo único que vamos a tener luego que ponerle unos tensores al poste central para que soporte el peso con la ayuda de nuestra motosierra bien afilada vamos a abrir la estaca a la mitad ya que una la vamos a utilizar para la parte de abajo con un encaje que va ahí que va a llevar en el poste y la otra para la parte de arriba con otro encaje en la parte superior una vez tenemos las dos mitades vamos a cortar en uno de los extremos una especie de cono que sea más o menos igual de ancho que el cono que vamos a realizar en el poste simplemente es un 4 cortes para sacarle ese pequeño cuadradito de madera y luego con la ayuda de una cuchilla de una escofina o de la radial vamos a tratar de redondear lo un poco para que se adapte lo mejor posible realmente no es necesario que quede muy bien pero cuanto mejor quede mejor se va a sentar en la parte inferior del poste lo que le vamos a hacer es una especie de anillo un poco más estrecho para que la parte inferior del portillo se encaje el encaje lo vamos a realizar estrechando más o menos esa mitad de la estaca al ancho de ese anillo y vamos a cortarle un rectángulo que va a ser lo que entre por dentro con la ayuda de un formón podemos ir quitándole esos trozos hasta que nos quede perfectamente de la medida ahí podéis ver que todavía no encaja así que le quitamos un poco más como lo estuvimos haciendo tan curioso le hicimos incluso un poco de forma de agujero de llave de esta manera cuando entra entra un poco justo pero una vez que llega al sitio hace como un pequeño clic y de ahí ya no se sale con la radial y el disco de lija siempre le podemos dar un acabado más suave para que deslice perfectamente ahí ya podéis ver la parte de abajo como abre y cierra a continuación con otra estaca la vamos también a abrir a la mitad de la misma manera y es lo que va a ser un poco lo que sería la columna que va a soportar oa unir los dos troncos el de arriba y el de abajo la abrimos a la mitad también lo más curioso que podamos intentando siempre no tocar en el suelo ya que pues por muy curiosa que tengamos la cadena si lo rozamos en la tierra ya sabéis siempre hay alguna piedra esperando para desafilarnos la cadena una vez tenemos las dos mitades simplemente pues le hacemos un pequeño encaje al tronco para poder clavarlo y en el mismo suelo podemos ya clavar la parte inferior del portillo con las dos columnas este tipo de construcción va montada ya directamente sobre el poste por lo que una vez colocado no se puede desmontar ni tampoco te lo pueden quitar ni levantar así que ya teniendo esas tres partes lo encajamos en la parte inferior y le colocamos la superior ese agujero que encaja por dentro del cono que realizamos en el poste lo clavamos y ya tenemos un poco lo que sería el cuadro o la estructura de nuestro portillo es interesante tenerlo bien forrado ya y podemos colocarle ya un tensor para que el peso del portillo comience ya a sostenerse sobre el tirante y no sobre el poste ahora lo que vamos a hacer es abrir otra estaca para ponerle otras dos columnas en el medio y que quede un poco más reforzado sobre todo para el tema de que no se realicen torsiones en diagonal al portillo en este caso lo vamos a abrir con un sistema digamos más tradicional que es con cuñas en vez de con la motosierra el acabado es un poco peor y depende mucho más de la veta que tenga la madera pero queríamos también enseñaros lo por si no tenéis motosierra para que veáis que lo podemos hacer con herramientas manuales 100% lo primero que haces es clavar el hacho y por la grieta que se genera le vas metiendo las cuñas buscando a veces rectificar un poco la línea para que no quede torcido una vez que abre con otro hacho podemos cortar las astillas para que se pare bien e incluso podemos retocarlo un poco en las zonas que se ha quedado un poco atravesado el acabado es bastante bueno y requiere mucho menos esfuerzo y mucho menos ruido una vez clavado ahí ya le colocamos los tensores que podemos poner ese directamente al poste que estaba al lado y ahí veis perfectamente cómo es el sistema del cono también le ponemos otro tensor en diagonal dentro del portillo que es el que va a soportar el peso y ahí podéis ver que el portillo ya ya está en el aire así que lo último que nos quedaría sería poner ya la valla y unos tensores para cuando el portillo esté abierto a 45 y cuando esté abierto a 90 grados ya que si no el poste va a tener que soportar todo el esfuerzo de ese vano en el aire entonces ahí le colocamos uno para cuando está el portillo cerrado y otros cuantos para a medida que lo vas abriendo y luego también sería interesante echarle un poco de grasa en esas bisagras de madera que hemos realizado para que deslicen correctamente y colocar la valla o el sistema de ocultación que queramos ponerle ya según nuestros gustos así que nada espero que os haya gustado si tenéis alguna duda dejadme en los comentarios y nos vemos en el próximo chao